Saludos para toda mi gente de toda parte del país, le habla a su hermano, su amigo Gustavo González. Esto es BC Noticias, señores, y en el día de hoy, aquí en el Distrito Municipal de Maimón, nos sentimos de júbilo, nos sentimos contentos, que después de un año, a más de un año, el Distrito Municipal de Maimón, su bahía, que es una bahía muy bella, muy preciosa, no había recibido un crucero. Miren qué belleza es la bahía del Distrito Municipal de Maimón, miren bien. Yo estaba ahí en el área de, en el muelle pequeño de los pescadores del Distrito Municipal de Maimón, y es una área bastante hermosa. Muchos taxistas estuvieron presentes al recibir este gran crucero que atracó a la bahía de Maimón. Es un barco de pruebas, pero trajo aproximadamente 5.000 y algo de personas. O sea, todos esos turistas ya ahora mismo están, no solamente en el Distrito Municipal de Maimón, sino a nivel de la provincia de Puerto Plata. Una vez más, ya cuando se creía que esto iba a ser imposible, una vez más resurge esta nueva esperanza para no solamente el Distrito Municipal de Maimón, sino para Puerto Plata completo. Aquí están los muchachos del sindicato de aquí de Maimón, una comisión de taxistas, muchachos, que gracias a todos los poderosos se desunieron por el asunto de la pandemia. Y gracias a Dios, todos están vivos ahí, trabajando para llevarle sustento a su familia. Este es un día que aquí el presidente no pudo venir, pero está la primera dama de la República. También vimos a José Ignacio Paliza, que estuvo por ahí, y varios funcionarios más, incluyendo la síndica de aquí del Distrito Municipal de Maimón, El Batinero, que desde ayer ha estado dándole el embellecimiento a lo que es el Distrito Municipal de Maimón para el recibimiento de este crucero, que como una vez más, vuelvo y repito, es una nueva esperanza. Nosotros creemos que ya que se está abriendo la economía aquí en Puerto Plata, que los casos del coronavirus han bajado. Señor presidente, ya ese toque de queda aquí en Puerto Plata, quite eso. Ábrale la ciudad a los puertoplasteños. Ya la gente quiere ya respirar un nuevo aire, se está sintiendo el ambiente, se está sintiendo que ya Puerto Plata da un cambio, porque todo el mundo se ha vacunado. Así que vamos a ver, señor presidente, si usted abre esta ciudad, porque ya ese toque de queda lamentablemente no está resolviendo absolutamente nada. La gente lo que quiere es estar como están en su taxista, uniformado para trabajar, estar en la calle 24-7, buscándose el sustento de su comida. Ya que... Ya que... Ya que...